El sol y la nube son vecinos y muy buenos amigos. Todos los días se encuentran en un lugar o un sitio para jugar y pasear, pero a veces tienen algunos problemas. Nube, quítate de en medio. Siempre me quieres tapar. Yo quiero estar enfrente para poder brillar y mis rayos poder calentar. Sol, pero igual que estás tú, puedo estar yo. A mí me gusta que me alumbres desde atrás, así no calientas tanto. En ese momento había una niña abajo jugando en el parque y escucha a lo lejos esa discusión y ve hacia el cielo y observa con pena todo lo que se están diciendo. ¿Por qué pelean tanto? Si el cielo es muy grande. En él no solo habitan ustedes, también habitan estrellas, los planetas y la luna. Disculpa, nube. La niña tiene razón. Aquí en el cielo todos somos amigos y nos ayudamos. Es verdad. Yo no he visto a las estrellas y a la luna peleando como nosotros. Cada quien decora el cielo a su manera. Porque aunque todos son diferentes, todos son importantes. Si agarran y se aceptan, hay que ser tolerantes. Porque el mundo es de todos. Aprendamos esa lección.